¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán República Dominicana y la Selección de México por la segunda ronda de la Copa de Oro Femenil hoy viernes 23 de febrero? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo. También veremos la hora de este gran choque. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. México viene de un empate sin goles frente a la Argentina Femenil. La tri sabe que tiene que empezar a sumar de a tres para que no se complique su clasificación a los cuartos de final. Por su parte República Dominicana viene de ser goleada por Estados Unidos 5 a 0 y necesita con urgencia los tres puntos. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica a las 6 y media PM. Panamá, Colombia, Perú y Ecuador a las 7 y media PM. Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana 8 y media PM. Argentina, Uruguay, Chile y Brasil a las 9 y media PM. En España, a las 1 y media de la mañana del día siguiente. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por ESPN, ESPN Deportes y en streaming por Star Plus. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La segunda jornada de la Copa de Oro Femenil nos trae un partidazo entre República Dominicana y México. ¿Qué equipo piensas que se llevará la victoria? Déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Muchas gracias por tu sintonía.